Gracias Jesús, clavamos Dios eterno, se agradezco Padre, de esta grabación paz. Gracias Jesús, bendíselo Padre, a la agrupación, a los que le han miedo la pasos. Gracias Jesús, que me puede dar el dolor, oígalo hermano, solo debes tu corazón. Padre, un nuevo corazón. Señor Cristo, me pude perdonarte. Solo de Jesús, la sangre. Señor Cristo, me pude perdonarte. Señor Cristo, me pude perdonarte. Señor Cristo, me pude perdonarte. Gracias Jesús, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo. Gracias Dios. 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 Padre bendito Mucha gracia Mi rey amado Cristo vive Te alabo Te alabo Tu dolor El corazón